Bueno, un 25 de diciembre del 2019, estábamos aprendiendo este hermoso Valle de la Luna en San Juan. La verdad que el camino son 50 kilómetros, te lleva el recorrido más o menos unas 4 horas. Éramos nosotros dos y el guía. No había nadie, claro. ¿A quién se le ocurre ir un 25 de diciembre, no? En Navidad, al Valle de la Luna. Pero bueno, el parque estaba abierto y creo que hicimos la última hora de la excursión, que creo que era como las 2 de la tarde. Así que la verdad que esta es una parte de varios videos que voy a presentar. Y bueno, espero que les guste y que si no conocen, vengan a conocer. Y si ya lo conocen, vuelvan como yo volví. Porque la verdad que siempre se encuentran cosas diferentes. Lo tengo todo filmado en esas 4 horas, obviamente que no lo voy a hacer. Por eso adelanté bastante la cámara, como para apurarme, por así decirlo, y mostrarle todo lo lindo que es. Bueno, espero que les guste y bueno, nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.